Esta mañana los integrantes de la Comisión Postuladora para Fiscal General consumaron la integración de la nómina de los seis candidatos a Fiscal General de la cual el Presidente de la República, Jimmy Morales, elegirá al nuevo jefe o jefa del Ministerio Público. Los aspirantes definitivos son Brenda Derry Muñoz Sánchez, María Consuelo Porra Zargueta, Miguel Ángel Gálvez Aguilar, Patricia Elizabeth Gámez, Gladys Verónica Ponce Mijangos y Edgar Estuardo Melchor Solórzano. El Presidente de dicha Comisión, José Antonio Pineda Varales, detalló que el listado será enviado mañana al mandatario Jimmy Morales a fin de que el nombre de entre los propuestos al próximo Fiscal General para el periodo 2018-2022. Se enviará la nómina al Presidente Constitucional de la República de Guatemala el día de mañana. Pensábamos llevarla hoy, pero recuerden ustedes que hay a suerte. Entonces, el día de mañana el señor Secretario, junto con otros comisionados, estarán haciéndose presentes para entregar la nómina. Y de igual manera, ya se elaboró el oficio para remitirlo al Ministerio Público para que realicen la publicación necesaria de la nómina de las seis personas que se abrieron en la misma. Así es, el 23. Pero como usted pudo ver el día de hoy, votamos para poder modificar toda vez que lo que queremos es que pueda enviarse a la mayor goberta por ciento. Los ocho candidatos que quedaron excluidos fueron Ilse Álvarez, Ranulfo Rojas, Mayra Vélez, Frank Martínez, Maynor Melgar, Erick Álvarez, Fausto Corrado y Roaldo Chávez. Para TSA TV informó, Noé Pérez.